Día 5 tratando de marcarle un gol a Van Dijk. Me habéis dicho que directamente tire por el medio, así que esto será un poco calcular en qué momento hacerlo. Vale, no. Es que ahora la movida es ¿cuándo calculas? ¿Cuándo vaya a rebotar? No, es que... La puta es calcular cuándo meterle. Cuando ahí haya pasado, ahí. Realmente es una movida cuándo darle, ¿eh? ¿Ahí? Yo creo que ahí no toco, ¿eh? A ver. Cuando pasa... ¡Buah, este va muy esquinado! ¡Qué mal! Concentración, ¿eh? Este va bastante en el medio. Es que lo pilla, tío. No sé cuándo es el timing. Venga, va. Estoy más tenso que Doraemon en aduanas. ¡Qué mal! Como ese R7 cogiendo aire. Es que no sé cuándo va. ¡Ahí! ¡No la tocó! Ciertamente lo ve imposible, ¿no? Al tiempo hoy. ¡Que le den por saco! De derecha. Es que me yo usted...